Tarciane dos Santos, medalla de plata con Brasil en los Juegos Olímpicos, ha avivado la polémica entre las selecciones de Brasil y España. En una entrevista reciente para Charla Podcast, la brasileña reveló detalles de los tensos enfrentamientos entre ambos equipos durante la competición olímpica. En el primer encuentro, jugado en la fase de grupos, España se puso con una victoria de 2-0. Sin embargo, el partido no solo se destacó por los goles, sino también por los momentos de alta tensión entre las jugadoras. Tarciane describió que, desde el principio, las emociones estaban a flor de piel. Durante la entrevista, Tarciane elogió el nivel de las jugadoras españolas, destacando a Alexia Putellas y a Aitana Donbassi. Sin embargo, también dejó claro que esperaba más respeto por parte de ellas. Sabemos que Alexia y Aitana son las mejores del mundo, pero ellas también deben respetarnos porque jugamos al mismo deporte. La tensión entre las jugadoras se intensificó antes de las semifinales. La brasileña mencionó un incidente en el túnel de vestuarios con la portera española Cata Coyle. Según la brasileña, cuando animó con un Vamos Brasil, Cata respondió con un tono irónico. Tranquilas, que están nerviosas, tienen mucho miedo. La situación no terminó ahí. En el tradicional saludo entre los equipos, Tarciane aseguró que Cata Coyle le apretó la mano con tanta fuerza que casi se la rompe. Un gesto que la jugadora de la verde-amarela interpretó como una falta de respeto. Junto a la portera balear, otra de las jugadoras españolas de las que habló Tarciane fue Jennifer Hermoso. La internacional española, según la brasileña, en el primer partido le advirtió a esta que no podía tocarla. Lo que provocó una respuesta rápida de la brasileña. Vale hija, entonces vamos a jugar al voleibol. Un intercambio de palabras en el que también aparece la figura de Lorena, la portera brasileña. Que le preguntó a la española en tono sarcástico. Entonces, no se puede tocar a nadie en el área, vaya por Dios. En el segundo partido, la tensión se hizo más palpable. Y mientras la brasileña conversaba con su compañera Yaya, Jennifer Hermoso la chistó desde la distancia y le hizo un gesto con un tono burlón. Tarciane no se lo tomó bien y pensó, esta niña va a recibir hoy bien. Roces que la actual jugadora de Tigres intentó que se quedaran en el campo. Según las palabras de la brasileña, la internacional española, una vez sonó el pitido final, se acercó y le dijo la siguiente frase. Lo que sucede en el campo, se queda en el campo. Unas declaraciones que siguen echando más leña al fuego a una polémica que continúa desde que las brasileñas apearon a las actuales campeonas del mundo de los Juegos Olímpicos. Se puede entender que conseguir este objetivo sea un gran logro para la canarinha y su aficio. Pero una vez pasan los días y las semanas, y ante las continuas revanchas en forma de declaraciones y comentarios en redes, tanto de las jugadoras como de la hinchada brasileña, cabe preguntarse. ¿Puedes criticar cuando ni siquiera estás sabiendo ganar? ¡Gracias! ¡Gracias!